No sé que esa pegó un poquito del punto a la derecha ¿Vos tenés que? Ahora te la voy a ver ¿Se te movió vos? Un poquito a la derecha puede ser Probado ahora Pero mostrá el punto ahí A donde pegamos ¿Quieres vos o bajarlo? Capaz que Estaba un mejor Tira un poquito más alto Estaba un mejor